Y en la continuidad del duro de Omar, señoras y señores, es un placer, un orgullo tenerlos en el programa por tercera vez, Estelares. Bueno, estas canciones nacieron del corazón de la ciudad de La Plata, en un momento tan especial y tan duro para la ciudad, que de algo sirva, aquí va nuestro granito de arena, Campanas. Gracias. 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 Gracias.